Bueno, muchachos, tenemos un saludo muy especial de parte de Jonathan Calderón. De Jonathan Calderón, saludos, Jonathan. A su señora esposa, Liz Bosa Rivera. Oiga. ¿Qué? Puso los anteojos al revés, el gordo. Vamos a ver qué fue, qué pasó. Campeche, ¿dónde me puedo hacer una caricatura yo? Oiga, dice que la señora, dice Jonathan Calderón, dice que la señora está muerta de risa con Oscar Arias. Oiga, Oscar, pero usted últimamente todo el mundo lo agarraba así, ¿no? De que está a falta de respeto. Señor presidente, expresidente de la República y todo el mundo lo que hace es reírse de usted. ¿Y futuro qué? Es que la gente no respeta, no respeta la honestidad. Dígame una cosa, ¿cuántos años tiene usted? Es que aquí está Susan y no me gustaría... ¿No te gustaría? ¿Pero por qué? Porque la desmoteo. Pero si ahora todo se arregla, antes a uno le daba vergüenza decirle da, pero ahora ya no. Pero es que Susan cree que yo tengo 40. Ah, no, está bueno, 40, está ciega entonces. Bien, siga creyendo así, déjela. Don Oscar Arias, para que usted se promueva y... Ese fue el mejor chiste de la tarea. Para que le saque este ventaja a usted en la campaña política, desea hacer unas caricaturas a Núcleo Estudio. Oye, qué bonito. Qué manera esos chavalos, Núcleo Estudio sin la E, ¿verdad? Estudio sin la E, para que se promueve la campaña. Oiga, don Oscar, ¿verdad que a usted le gusta jugarse una mesita de futbolín con esa agilidad que tiene usted? Ah, sí, sí, sí. Pues entonces usted sabe dónde se compra una mesa de futbolín que peche, ¿dónde se compra? ¿En la casa? ¿Dónde la va a comprar? Se lo voy a contar. En la casa del futbolín, futbolín la puede encontrar.